Pienso mi vaca, mi vida, lo que yo soy Si te preocupas de poder ir Puedes al mar que pasare Todo detrás de la cadena, soy como soy ¡Ey, ey, 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 ey! Pienso mi vaca, mi vida, lo que yo soy ¡Pienso mi vaca, mi vaca, mi seré! ¡No digo yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Nunca jamás para mentiras Porque se busca felicidad Solo a mi lado me comprarán ¡No digo yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Nunca jamás para perdida, porque se busca felicidad Solo que al lado de todas, no digo yo Ajo, 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 ajo